dos mitos te voy a derribar hoy con este vídeo los modos griegos no son griegos que ya lo sabías y si lo googleas te es claro pero este no lo sabes no son difíciles no es una cosa súper súper complicada que tenemos que dejar para el final de nuestro autodidactismo en teoría musical no hoy vamos a hablar de modos y vas a ver que te puedes enamorar también si te pasó como en el vídeo anterior te propuse con el círculo de quintas siguiendo la lógica de ese vídeo es que hoy vamos a ver modos de la escala mayor retomando lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior sobre círculo de quintas escalas vuelvo al punto inicial donde te mostraba esta escala la escala cromática estos 12 sonidos que usamos en la música occidental moderna y que no tienen nada de caprichosos no tampoco su denominación que algunos tengan solo nombre como digo y otros nombre de apellido do re mi fa sol la si y algunos sean dos sostenido la bemol no esto de los nombres y apellidos o notas naturales y sus alteraciones te dejaba en el vídeo pasado en la descripción el link a un vídeo fabuloso donde yo entendí la matemática de dónde surgen estos 12 sonidos y por qué sus nombres y también te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo bueno entonces teniendo acá la escala cromática lo que habíamos visto también es que era infinita que la tengo desde do a do recuerden que tenemos que memorizar ya esta nomenclatura no este cifrado internacional que utiliza el abecedario desde la a hasta la g empezando en la pero como bueno nuestra escala acá empieza en do empezamos en la letra c que es do la de es re digo porque algunos me preguntaron y por qué hacemos esto y la explicación es que ya está no nos resistamos hacemos un lenguaje universal que el mundo ahora es global es internet y nos va a servir un montón para aprender sobre todo esta forma autodidacta que es la que uso yo la que usan ustedes así que amíguense con este cifrado internacional y usemos las letras la otra cosa que habíamos visto también de esta escala cromática es que es infinita cuando llegaba al sonido número 12 empezaba otra vez el número 13 que era igual que el primero entonces se repite ad infinitum hasta donde puede el oído humano obviamente para arriba sonidos más agudos y para abajo los más graves entonces tener la escala así dibujada como infinita me va a servir para hablar de patrones para ver cómo voy a ir subiendo estos escalones de la escalera que implica esta ascendencia hacia los sonidos más agudos dando ciertos pasos esto lo teníamos acá cuando decíamos que si subíamos por los escalones con notas con nombre sin apellido o sea notas naturales sin alteraciones buscando como se ve ahí do re mi fa sol la si y volver a do lo que obtenía era la escala mayor natural de la madre del borrego que es de la cual parten todas estas escalas que vamos a ver hoy esta escala tiene una particularidad es una escala de siete notas heptatónica pero es una escala diatónica que significa que una escala sea diatónica tiene ciertas reglas ciertas condiciones no está formada por siete notas en un intervalo de octava y tiene cinco intervalos de un tono que yo lo llamaba alfiles son los que pueden dar un salto de dos escalones como se ve en el dibujo y dos intervalos de semitono que yo los representaba con peones de ajedrez que son los que solamente como el peón pueden subir un escalón pero tiene otras condiciones también por ejemplo no puede haber tres alfiles más de tres alfiles juntos no o sea después de tres tonos tiene que haber sí o sí un semitono no puede haber cuatro tonos juntos como intervalo los nombres de los intervalos en este caso serían segundas mayores y menores pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante quédense con con la idea de que vamos a trabajar para estos modos de la escala mayor siempre con cinco alfiles y dos peones vamos a ver qué es lo que va a pasar se van a ir ordenando de otra manera pero siempre van a ser estos cinco alfiles y dos peones la otra cosa que veíamos es que así como se repite la escala al infinito podemos repetir este patrón infinitamente por toda la escala pero vamos a concentrarnos en un solo momento del patrón colocándolo desde el do para tener la escala más conocida todas la escala mayor natural de do y lo que vamos a hacer acá arriba anoté las notas para ir viendo qué es lo que pasa en principio cuando muevo el patrón tal cual lo tengo por toda la escala un poco lo que vimos el vídeo pasado pero para repasar esto de ir encontrando escalas mayores sobre la escala cromática lo que hacía era mover el patrón tal cual está por ejemplo haciéndolo empezar desde el re y terminando en re y entonces obtenía la escala mayor de re respetando su patrón la primer nota o grado grado de la escala quiere decir esto la nota sin su apellido sin su alteración las escalas diatónicas tienen siete grados y siempre cada grado es una letra distinta el nombre de una nota distinto después voy a ver si es bemol o sostenido o sea si tiene una alteración pero lo que no me puede faltar es el nombre de una nota no puedo prescindir de mí no puedo prescindir de fa de do o sea tiene que estar vamos a ver en qué orden y vamos a ver con qué alteraciones pero cada grado de la escala es el nombre de una de estas notas o una de estas siete letras del alfabeto entonces comenzando en re la escala mayor de re el primer grado es re o sea que vamos a empezar a cambiar acá acá tenía la de do voy a borrar voy a poner el do al final si primero pongo los grados los nombres de las notas naturales sí y ahora veo cómo es la escala de re mayor re el segundo grado mí perfecto el tercer grado que tiene que ser fa yo escribí fa es la letra que sigue no la f sigue a la e así que tiene que estar sí o sí según este patrón dice que no cae en fa natural cae en fa sostenido por eso este sonido que enarmónicamente así se dice es igual que sol bemol para mi escala de re mayor yo lo considero un fa sostenido y no un sol bemol esa es la explicación porque si yo pusiera sol bemol ahí me quedo sin el fa o sea hay una letra que me va a estar faltando entonces siempre va una letra en cada grado o sea fa y es sostenido vamos a ponerlo bien luego viene un saltito de peón o sea que cae en sol luego un salto de alfil de dos o un tono cae en la otro alfil cae en sí otro alfil fíjense no caen dos cae en dos sostenido entonces voy a colocar el sostenido bueno lo voy a hacer sólo con esto porque ya lo vimos en el otro vídeo pero era para profundizar un poquito y ver cómo vamos a hacer lo mismo ahora con los modos entonces puedo chequear también en el círculo de quintas no que está bien que mi escala de re mayor tiene dos notas alteradas el fa y el do son sostenidos sí qué significa que sea una nota sostenida que está corrida un semitono o sea un peón hacia adelante qué significa que sea bemol lo contrario un peón para atrás un semitono para atrás podemos probar por ejemplo antes de chequear en el círculo vamos a escribir una más vamos a escribir la de fa como es la escala de fa mayor tenemos que el primer grado es fa el segundo grado fíjense salta el sol el tercero la el cuarto es si bemol no la sostenido porque porque la letra o sea la ya lo usé ya está es el tercer grado el cuarto grado de una escala que empieza en fa es si en todo caso será si bemol nombre y apellido el quinto es do su quinta sexto re séptimo mi perfecto hacemos esto que digo de chequear el círculo por lo que aprendimos en el vídeo pasado yo les había dejado también para que jueguen con esto de los filtros entonces a ver acá teníamos el filtro de la escala mayor sobre el círculo de quintas vamos a girarlo buscando la escala que hicimos recién que es la de re tenemos que la escala mayor de re es re segundo mi tercero fa sostenido cuarto sol quinto la sexto si séptimo do sostenido tiene dos sostenidos verdad el fa y el do coincide perfecto y la de fa giramos todo esto estos filtros y todo lo que estoy mostrando está para descargar gratis en mi web mayabás que punto con puntuar en la parte de descargas se llevan todo tamaño impresión a tres o también para trabajar así en la computadora esto lo pueden usar para jugar en canva bueno en el vídeo pasado les expliqué entonces la de fa perdón no está mal acá tiene que quedar en el 1 ahora sí la de fa es fa sol la si bemol do re mi decimos bien perfecto bueno nada este repaso por las escalas mayores era porque ahora vamos a ver qué es lo que voy a hacer distinto cuando voy a buscar los modos la escala mayor tiene siete modos de hecho este que estamos viendo ahora es el modo 1 cómo voy a hacer para encontrar los modos lo primero que voy a hacer es completar la cromática como la tenía antes con el patrón de la escala mayor pero por toda la escala bien y lo segundo que voy a hacer es tomar este cajoncito y en vez de hacerlo comenzar en este alfil para que el patrón sea alfil alfil peón alfil 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 peón o tono tono semitono tono 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 semitono voy a mover el cajoncito a ver lo voy a hacer empezar en este segundo alfil en este caso está desde el re sería no entonces qué es lo que obtengo en realidad al mover el cajón al elegir otras siete notas pero sin tocar el patrón otro patrón lo que estoy haciendo es obtener otro patrón patrones distintos que son los patrones los intervalos cuando hablo de alfiles y peones hablo de tonos y semitonos y entonces lo que estoy cambiando es la forma de dar esos saltos en la escalera si esta opción me da este patrón alfil peón alfil 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 peón alfil cambié el patrón entonces tendría que hacer esto no agarrar este alfil y ponerlo acá atrás vamos a agruparlo está y se ve mejor lo que obtuve fue el segundo modo de la escala mayor el modo dórico vamos a pasar otra lámina pues yo ya lo tengo hecho como moviendo el cajón voy obteniendo distintos patrones que son los siete modos de la escala mayor entonces el modo uno de la escala mayor es el modo jónico y el patrón ya lo conocemos alfil alfil peón alfil 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 peón ahora pasemos al modo 2 modo dórico o escala dórica alfil peón alfil 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 peón alfil tercer patrón modo frígio peón alfil 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 peón alfil alfil cuarto patrón modo lidio alfil 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 peón quinto patrón empezando acá alfil alfil peón alfil alfil peón alfil sexto patrón modo eólico escala eólica o escala menor natural esta es la famosa escala menor que es alfil peón alfil alfil peón alfil alfil o tono-semitono, tono-tono, semitono, tono-tono. Y por último el modo locrio, escala locria que es peón-alfil-alfil, peón-alfil-alfil-alfil. Ahora bien, a estos patrones yo los puedo trasladar por toda la escala cromática como hacía con el modo 1, con el patrón de la escala mayor. Por ejemplo, con este modo locrio voy a tomar el patrón y lo voy a mover a donde yo quiera y voy a obtener, por ejemplo, la escala locria de mi, si lo hago empezar acá. Entonces la escala locria de mi va a ser la que tenga las notas a donde llegan estos intervalos. El primer intervalo es corto, es de un peón, de mi a fa. Primer grado de la escala mi, segundo grado fa, tercer grado sol, cuarto grado la, quinto grado si bemol, sexto grado do y séptimo grado re, para volver a la octava mi. Esa es la escala locria de mi. Pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a buscar todas las escalas de do, o sea, las escalas de do en los siete modos. Empezamos por la escala mayor natural de do, el modo 1, el modo jónico, es la escala más conocida por nosotros que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Acá tenemos las notas naturales sin alteraciones. Como vemos, esos son los saltos que están dando estas piezas de ajedrez. Pasamos al modo 2. Vamos a buscar la escala dórica de do, o sea, vamos a tomar el patrón dórico y lo vamos a colocar comenzando en el casillero de do. ¿Qué obtenemos? Primer grado do, segundo re, tercero mi bemol, cuarto fa, quinto sol, sexto la, séptimo si bemol y obviamente volvemos la octava do. Entonces, esta es la escala dórica de do. Do, re, mi bemol, fa, sol, la, si bemol y volvemos a do. Pasemos a la lidia. Do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si. Vuelvo a do. Muy parecida, ¿no? Solo tiene el fa aumentado. Escala mixo lidia de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si bemol. Volvemos a do. Escala menor natural de do. Do, do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do. Por último, escala locria de do es do, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do. Bueno, ¿y qué es lo que hice ahora? Todo lo que iba anotando, ¿no? Los grados, las notas que integraban cada modo de la escala mayor, los puse en este cuadro, en el orden en el que la fui encontrando, ¿no? A estas escalas o modos. Entonces, lo que hice fue ponerle a cada grado de la escala mayor, del modo 1, jónico, simplemente los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que corresponden a cada grado y a cada nota de la escala. Miro el segundo, el dórico, y veo que lo que se alteró es el grado 3, ¿no? Se hizo bemol, se oscureció, se bemolizó, se fue para la izquierda un peón, ¿sí? Un semitono. Entonces, a ese 3 que tenía, le voy a poner la B de bemol, pero a la izquierda, porque lo voy a mencionar así. Voy a decir que es bemol 3 ese grado. Lo mismo con el grado 7, ¿sí? Le voy a poner bemol 7. Entonces, lo que estoy obteniendo es lo que se llama la estructura interválica de esa escala, ¿no? O de este modo, que es 1, 2, bemol 3, 4, 5, 6, bemol 7. En el modo frigio tengo 4 que se bemolizaron. En el modo lidio tengo 1 que se hizo sostenido, ¿no? Que se aumentó. Es el cuarto grado aumentado, ¿sí? Va para la derecha. Entonces, es 1, 2, 3, sostenido 4, o el cuarto grado aumentado, 5, 6, 7. En el mixolidio solamente tengo bemol el 7, en el eólico tengo bemol el 3, bemol el 6 y el 7, y en el logrio tengo un montón de bemoles hasta la quinta disminuida, ¿no? Que es otra forma de decirlo también. Disminuido o aumentado. ¿Por qué se llama así? Porque disminuye o aumenta un semitono, un peón. Ahora, vamos a entender lo siguiente. Si yo, en vez de mover el patrón hasta el do y buscar ahí todas estas escalas, hubiera notado las escalas que encontraba cuando movía el patrón de la escala mayor y iba buscando los patrones, ¿no? Lo que estaba encontrando era, paso a la lámina siguiente, los modos relativos. ¿Qué quiere decir relativo? Que, si bien cambia la tónica, el grado 1, fíjense que es una nota distinta, ¿no? La base de la escala va a cambiar, pero las notas son las mismas. Entonces, partiendo de la escala mayor de do, la relativa dórica, o sea, la escala dórica relativa de la escala mayor de do, es la escala de re dórica. ¿Por qué de re? Porque la tónica es re. La escala relativa frigia de la escala de do mayor es la escala de mi frigia. La relativa lidia es la escala de falidia, o falidio. La relativa mixolidia es la escala de sol mixolidio. La relativa menor, esta la conocemos, ¿no? Ya en el vídeo pasado hablamos, es la escala de la menor, o eólica. La relativa locria es la escala de silocrio. Ojo con la menor, la menor natural. Después vamos a ver que hay unas variantes de la escala natural, pero acá estamos hablando de la escala menor natural, la escala eólica, es esta que está acá. La, si, do, re, mi, fa, sol. O sea, las notas blancas del piano, las notas sin alteraciones. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos lo que hicimos hace un ratito? Dejamos la tónica igual. O sea, yo quiero que la tónica, la nota base, sea do. Lo que voy a cambiar son los modos. En vez de modos relativos, lo que obtengo son modos paralelos. Vuelvo a la lámina anterior, que es la escala de do en los siete modos. Pero, ¿qué hice de distinto en esta lámina? Estos circulitos que destaque. Y te voy a explicar qué son. Lo primero que me doy cuenta, mirando, es que, por ejemplo, la escala dórica, ¿no? El modo dórico, tiene todas las notas naturales, excepto el mi, que es bemol, y el si, que es bemol. Y me hace acordar a algo, porque estuve estudiando un montón para hacer el video pasado, y vengo estudiando. Entonces digo, pará, ¿qué escala mayor tiene mi bemol y si bemol? Esto me suena, me suena, me suena. Voy al círculo de quintas. Oráculo, ¿qué escala mayor tiene dos bemoles, que son el mi bemol y el si bemol? Sí, la escala mayor de si bemol y la escala menor de sol. Pero pensando en las mayores, ¿no? La escala mayor de si bemol tiene estos dos bemoles. Agrandame esto, por favor, que no veamos nada, ¿no? Las personas. Ahora sí. Por eso te hice el circulito acá. ¿Qué significa? Si usa las mismas notas, ¿qué dijimos? Cambia la tónica, pero mismas notas, relativo. Entonces, puedo concluir que la escala mayor de si bemol es la escala relativa a la escala de do dórica. La escala mayor de si bemol va a tener de tónica a si bemol, y la escala dórica de do tiene tónica al do. Pero ambas dos van a usar las mismas notas. Cambia la tónica. Lo mismo va a pasar acá. Resulta que el modo frigio de do usa las mismas notas que la escala mayor de la bemol. El modo lirio usa las mismas notas que la escala de sol. Acá lo tenemos. La escala de sol tiene un solo sostenido, que es el fa. Así que comprobamos. Modo mixolidio tiene las mismas notas que la escala de fa, que es un solo bemol. Este, el si bemol. El modo eólico o menor tiene las mismas notas que la escala mayor de mi bemol. O sea, el do menor, la escala de do menor, tiene las mismas notas. Y esto lo veíamos muy claro en el círculo. Acá está. El do menor, adentro del círculo, tiene las mismas notas que la escala mayor de mi bemol. Es su relativa. Bueno, y finalmente el modo locrio de do tiene las mismas notas que la escala mayor de re bemol. Así entendemos. Modos paralelos y modos relativos. Ahora, ¿qué cosa interesante puedo encontrar acá? Que estas escalas mayores relativas a los modos, según fui encontrando, son estas que están acá, de este lado del círculo. Fíjate. Involucraba esta, 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 todas las que están acá. Ya las tengo anotadas. Entonces me proporciona una visión como más ordenada de los modos. Fíjate, empiezo desde el lidio, del lado más derecho del círculo. Una profe amiga como Ceci Pugliese, de Mar del Plata, Argentina, dice, o yo le escuché a ella, debe ser así, pero a mí me gustó escucharlo por ella, el modo luminoso del círculo. Es lado oscuro, no, no es un lado oscuro, pero sí es cierto que gana brillo, gana luminosidad el lado derecho del círculo y como que se oscurece, ¿no? Todo el lado izquierdo, cuanto más bemoles se van agregando. Más sostenidos, más brillantes, más bemoles se va oscureciendo. Lo que les recomiendo es ver el video de Jaime Altozano, o sea, todo de Jaime Altozano, por supuesto, y de Ter, pero un video excelente, que están los recomendados del canal, que es sobre cómo suenan. Porque acá yo estoy hablando, todo muy lindo, pero yo no toco ni el 1% de lo que toca Jaime Altozano, de lo que tocas vos, seguramente, de lo que toca Ceci Pugliese, pianista. Así que, nada, está bueno que complementen esta búsqueda autodidacta que hago yo, con personas que tocan esto, ¿no? Bueno, ya lo vamos a entrevistar a mi compañero, músico y profe, Daniel Patanchón, que él sí toca esto, y nos va a explicar cómo vamos a llevar todo esto a la práctica. Pero lo que les decía es que Jaime muestra la sonoridad de cada modo, y tiene que ver con esto, ¿no? Cómo va pasando del lidio, algo más brillante, el jónico, que es el más conocido, el mayor, pues va al mixolidio, ya con un bemol, en el séptimo grado, ahora vamos a ver dónde se van poniendo los bemoles, ¿no? El modo dórico con dos bemoles, el eólico o menor tiene tres bemoles, el frigio cuatro, el locrio tiene cinco. Y suena muy extraño. Entonces, este orden me parece mucho más interesante para los modos. Así que, se me ocurrió armarme la tablita que se llame modos ordenados por luminosidad, y poner lo que dijimos recién. Primero el lidio, después el jónico, después el mixolidio, dórico, eólico, frigio y locrio. Porque miren qué gráfico, ¿no? Que está acá. Tenemos, bueno, el lidio por encima, ¿no? Como sombrerito, el jónico, con el cuarto grado aumentado. Pero después acá, cuando va descendiendo, fíjense que siempre, o sea, arranca a bemolizar en el séptimo grado. El primer bemol que aparece está acá, en el séptimo grado del mixolidio. En el que sigue el dórico, queda, o sea, siempre va quedando bemol el séptimo, pero le suma bemol el tercero. El eólico mantiene lo que ya teníamos, bemol siete, bemol tres, y suma bemol seis. El frigio mantiene bemol siete, bemol tres, bemol seis, y suma bemol dos. Hace bemol el segundo grado. El locrio, el locrio se va al pasto, ¿no? Ya porque bemol siete, bemol tres, bemol seis, bemol dos, y bemol cinco. O sea, es el único, fíjate, que tiene la quinta disminuida. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de intervalos. Así que, ya que nos metemos en este barro de los intervalos, vamos a dejar un poquito los peones y los alfiles, y vamos a hablar con propiedad de los intervalos. Y en esta lámina te lo dejo más prolijito, ya sin involucrar al do, a las notas puntuales, sino simplemente la estructura interválica de cada modo, para que te la sepas de memoria, como ya me la sé yo, después de tanto trabajar para este vídeo, y tantas cosas, ¿no? La estructura interválica de cada modo. Y ahora vamos a pasar a otras láminas, en las que vamos a ver cada uno de estos intervalos, de forma gráfica, como una escalerita, como a mí me gusta. Bueno, acá tenemos la escala mayor natural de 2, modo jónico, modo 1, puesta en escalerita, y con nombres un poco más serios que esto de los alfiles y los peones, pero que nada, que igual los pienso dejar ahí, porque me gusta verlo y entenderlo así. De hecho, traje esta muñequita, esto vendría a ser como yo en los años 80, ¿no? Una pinipón mía, que va a intentar subir la escalerita desde el do, la vamos a poner acá, ahí está. Unísono, ¿qué quiere decir? Estamos en el mismo lugar, estamos en el mismo escalón, no nos movemos. Luego, para pasar al segundo grado, vamos a necesitar el primer tipo de intervalo, que es el intervalo de segunda. La segunda puede ser mayor o menor. Después vamos a ver que también los intervalos que pueden ser mayores o menores también pueden ser aumentados, o sea, un poco más, medio más que mayor, o disminuidos, medio menos que menor. Pero lo que vamos a usar acá para mostrar las escalas es simplemente la posibilidad de que la segunda, o sea, el intervalo de segunda sea mayor o menor. El intervalo de tercera también va a ser mayor o menor. Lo mismo va a pasar con el intervalo de sexta y de séptima, va a ser mayor o menor. Y los intervalos de cuarta y de quinta, lo mismo pasa con el de octava, pero vamos a trabajar solamente pensando cuarta y quinta justas, disminuidas o aumentadas, ¿sí? No hay quinta mayor, cuarta menor, no. La cuarta, la quinta y la octava son intervalos justos, disminuidos o aumentados. Los otros que les dije son mayores o menores, disminuidos o aumentados. Vamos a ver qué pasa con nuestra famosa escala mayor, modo jónico. Vamos a ver que tiene solamente intervalos mayores y justos. ¿Qué significan? Bueno, para eso tenemos a la muñequita y a las piezas de ajedrez. Si tiene que pasar del grado 1, 2, al grado 2, re, en esta escala, ¿qué tiene que hacer la muñequita? Se tiene que subir a un peón o a un alfil. No, se tiene que subir a un alfil, o sea, un tono, ¿sí? Dos peones equivalen a un alfil, dos semitonos equivalen a un tono. O sea, un intervalo de segunda mayor es un intervalo de un tono o su equivalente dos semitonos, ¿sí? Ahora tiene que pasar al tercer grado. También se sube a un alfil, arriba. Entonces, ¿qué usó para trepar hasta ahí? Usó dos alfiles para llegar, ¿sí? Dos tonos. Eso es una tercera mayor. Dos alfiles, dos tonos o cuatro semitonos es una tercera mayor. Para llegar al escalón que sigue en esta escala, solamente necesitó un peón más. Le alcanzó para llegar al cuarto grado, que es fa, con dos alfiles y un peón. Quiere decir dos tonos y medio. Eso es una cuarta justa, ese es el nombre. Y para llegar al quinto grado se tuvo que trepar a un alfil. Sumó un alfil a los dos que ya tenía. Tres alfiles y un peón. Tres tonos y medio, quinta justa. O siete semitonos, pero es medio incómodo decirlo así, a mí me gusta. Tres y medio, ¿sí? Quinta justa. Para llegar al sexto grado, que es la, necesito otro alfil. Entonces ya sumó cuatro alfiles y un peón. Cuatro tonos y medio, es una sexta mayor. Para llegar al séptimo, sumó otro alfil. Ahí está. Son cinco alfiles y un peón. Cinco tonos y medio, una séptima mayor. Y finalmente va a llegar a la octava justa. Vamos a ver que todas las escalas que vamos a ver son octavas justas, porque son precisamente escalas diatónicas que tienen ciertas condiciones. Entonces al final siempre va a utilizar, como digo, estas mismas piezas, que son cinco alfiles y dos peones. En total seis tonos, porque si dos peones equivalen a un alfil, es lo mismo que ya se hubiera tenido que trepar a seis alfiles, ¿no? Seis tonos. Eso es una octava justa. Lo que va a cambiar en las escalas que vamos a ver es cómo distribuimos estas piezas para que la muñequita trepe desde acá hasta acá. Pero al final son siempre las mismas piezas si estamos hablando de escalas diatónicas, de los modos de la escala mayor. Pasemos al que sigue. Bueno, Lidio, la escala Lidia, iba antes, ¿no? Según el orden de luminosidad que habíamos visto, pero bueno, quise empezar por la más conocida. Nos vamos un poquito para la derecha ahora en el círculo. Vamos por la más brillante. A la derecha de la jónica está la Lidia. Y lo mismo. Primero pide un alfil, una segunda mayor, pide otro alfil, tercera mayor. Acá está la diferencia. ¿Se acuerdan que ahí venía un peón para que fueran los dos y medio? Cuarta justa. Ella acá pidió otro alfil para subir. Son tres alfiles, son tres tonos, una cuarta aumentada. Este es el famoso tritono, ¿sí? Tres tonos exactos. Puede ser también, podría ser, digo, una quinta disminuida, pero como en este caso estamos en el cuarto grado, cuarto grado de la escala que es Fa, y es sostenido, ¿no? Es la cuarta aumentada. Luego ya con un peóncito nomás llegó a la quinta, a la quinta justa. Respeta lo de tres alfiles y un peón para quinta justa. Lo que cambia acá, esto cambió el orden del alfil y el peón, ¿no? Acá estamos igual, sexta mayor, séptima mayor y llegó la nena a la octava. Vamos ahora para el lado izquierdo del círculo, modo mixolidio. Bueno, también tiene una segunda mayor, se sube un alfil, una tercera mayor, se sube otro alfil, cuarta justa. Es muy parecida, como dijimos, al modo uno. La diferencia es que para llegar al séptimo grado solo se sube a un peón, entonces la séptima le queda menor. En vez de ser cinco y medio, como era la séptima mayor, son cinco tonos. El modo mixolidio tiene el séptimo grado disminuido, ¿sí? Medio tono o un peón para abajo, entonces séptima menor. Lo mismo va a llegar a la octava porque acá le faltaba usar un alfil y lo usó al final. Después viene el dórico, segunda mayor, tercera menor. Acá empezamos con los modos menores. Todos los que tienen el intervalo de tercera menor se consideran modos menores porque el tercer grado es el que define si es mayor o menor, ¿no? La escala. Entonces, a partir de ahora van a ver que ya estamos todos con tercera menor. Pasamos con un alfil, dos alfiles y medio, cuarta justa, tres alfiles y medio, quinta justa, sexta mayor y séptima menor. Un peón solo quedó acá en cinco tonos y luego se trepó a un alfil para completar la octava. Eólica o menor natural, ya sabemos que segunda mayor y tercera menor. Cuarta justa, quinta justa, pero, ¡epa! Se trepó un peón acá. Sexta menor, por eso tiene la bemol. Se trepó un alfil, pero queda también ahí en cinco tonos. O sea, la sexta menor eran cuatro tonos, con un alfil llega a cinco tonos. Quiere decir que las dos son menores. La sexta es menor, la séptima es menor y le queda un alfil más para usar. Llegó a la octava. Ven que siempre estoy usando cinco alfiles y dos peones. La diferencia es cómo los distribuyo. Y acá vamos a hacer un paréntesis para mostrar las dos variantes utilizadas de la escala menor, que no va a ser natural, sino que, como digo, son variantes. Va a ser la escala menor armónica y la escala menor melódica. Pero vamos a ver que no son modos, no son escalas diatónicas y vamos a ver por qué. ¿Qué es la escala menor armónica? Es tomar la escala menor natural, la eólica, la que estábamos recién, pero aumentar la séptima, hacer la séptima mayor. Entonces, si ella estaba acá, en la sexta menor, y tenía que venir acá a la séptima menor con un alfil, subirse un alfil, le alcanzaba. Pero ahora, mirá, se lo corrieron el escalón, le quedó más largo. ¿Por qué se lo corrieron? Bueno, tiene una explicación. Porque llega mejor, resuelve, está más cerquita de la tónica, de la resolución, el do. Entonces, es como que tira, ¿no? Hacer si do tira más, te lleva más al do que un si bemol, que la séptima menor. Entonces, nada, por eso se le aumenta el séptimo grado, para que sea la séptima mayor, como es el modo uno. Pero, ¿qué pasa? Le dejan la sexta menor. Entonces, acá tenemos un intervalo de ¿cuánto? De tono y medio. Entonces, es muy alto. Es un poco raro cómo suena esta escala, ¿no? Porque, mirá, se tuvo que subir a un alfil y un peón. Pero, bueno, está. Esta es la escala armónica. ¿Qué pasa con la melódica? Bueno, perdón, y no es una escala diatónica porque no cumple. Porque parte de la regla de que sea una escala diatónica es que los intervalos sean peones, usemos peones o alfiles, ¿no? No en un mismo intervalo tono y medio, ¿no? Tiene que haber tonos o semitonos, intervalos de segunda mayor o segunda menor. Bueno, y esta es la melódica, que lo que hizo simplemente fue corregir eso de, ¿no? El alfil con el peón en la cabeza que quedaba tan ordinario. Entonces, dijeron, bueno, no, para un poquito. Vamos a subir la sexta también. Entonces, ya no es tan bruto esto de pasar acá de la bemol al si. Bueno, la nena viene bien ahí porque ya está acostumbrada a pasar de un alfil, otro alfil. Entonces, quedó sexta mayor, séptima mayor. O sea, muy parecida a la escala mayor. La única diferencia que tiene con la escala mayor es esto, ¿no? La tercera menor. Esa es la escala menor melódica. Está un poquito más acomodada. Lo único que tiene es el tercer grado bemol. La tercera menor como intervalo. ¿Por qué esta tampoco es una escala diatónica? Porque no cumple una regla que es que no puede haber más de tres alfiles seguidos. O sea, tres sí, pero cuatro no. No se puede. O sea, cada dos o tres tonos tiene que haber un semitono. Es otra regla de las escalas diatónicas o naturales. Bueno, y volvamos a los modos. Nos quedan dos por ver, que son el modo frigio y el modo locrio. En la escala frigia, la muñequita va a arrancar con un peón nomás. O sea, segunda menor. Un semitono. Para pasar el primer grado al segundo, solamente sube un semitono o un peón. Luego, con un alfil va a llegar a tercera menor. Porque tercera menor es un intervalo de alfil peón. ¿Sí? Con otro alfil va a llegar a... Con otro alfil llega a cuarta justa. Con otro alfil a quinta justa. Sexta menor, solamente peón. Un alfil para séptima menor. Y finalmente, otro alfil para llegar a la octava. Pasemos a la locria. Arranca con un peón solo, segunda menor. Con un alfil cumple la condición de tercera menor. Con otro alfil, cuarta justa. Vieron que todas tienen cuarta justa, excepto la primera, ¿no? La Lidia, la que tiene la cuarta aumentada. ¿Qué tiene de particular esta locria? La quinta disminuida, ¿no? Que también forma lo que dijimos, tres tonos. El tritono. Sexta menor, séptima menor y octava justa. Acá tenemos escrita la estructura. Bueno, y para terminar, vamos a jugar armar escalas. Ahora que sabemos un montonazo, tenemos la posibilidad de jugar como si fueran fichas, ¿no? Acá tengo la escala de Do, Frigia. Pero esto es muy fácil. Esto ya lo vimos. Me aburro. ¿Qué pasa si quiero hacer Frigia? La escala de... Me parece de La. A ver, vamos a mover los fichines. Pongo los grados. Perfecto. Ojo, esto que me dice cómo tengo que mover, o sea, para la izquierda bemol, o sea, poner un bemol o para la derecha sostenido, si fuera Lidia, es en base a qué? Esto es muy importante, lo más importante del video. Atención. Es en base a la escala mayor. Sé que lo dije muchas veces, pero no se olviden ahora. Porque entonces yo no puedo partir de las notas naturales, porque esta no es la escala mayor de La. Es la escala menor de La, ¿verdad? Entonces, no, momentito. Primero, círculo de quintas y recordar cómo es la escala mayor de La. Ok, la escala mayor de La, yo sé que tiene tres sostenidos. Los tres sostenidos de la escala mayor de La son Fa, Do y Sol. Entonces, partiendo de esto, voy a hacerle caso a lo que tengo que hacer según el modo. ¿Qué dijimos que la queríamos hacer? Frigia. Bueno, vamos a hacer la escala de La Frigia. Grado 1, no le hago nada. Grado 2, lo bemolizo. Le pongo un bemol, según me manda acá. Perfecto. Grado 3, hay que bemolizarlo. Hay que correrlo medio para la izquierda. Si ya lo tengo corrido medio para la derecha porque lo tengo con un sostenido, con que le saque el sostenido, ya está. Ya lo corrí medio para la izquierda. ¿Se entiende? El sostenido es medio para la derecha, el bemol es medio para la izquierda. Pero sacándoselo, me queda Do natural. Ya está. Vuelve la aguja al centro, lo corrí medio tono para la izquierda. Cuarto grado hay que hacerle algo, nada. Al quinto, nada. Al sexto, hay que bemolizarlo. O sea, quitarle el sostenido al sexto grado automáticamente es correrlo medio tono para la izquierda. Lo mismo pasa con el séptimo grado. Le quito el sostenido y ya está. Lo hice bemol 7. Entonces, la escala frigia de la es la, si bemol, do, re, mi, fa, sol. Bueno, esto que está acá, ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, donde quieran, en la compu, para jugar y armar escalas. Recuerden que esta estructura interválica nos está diciendo qué hacer con respecto a la escala mayor. Bueno, espero que te hayas divertido, como yo, jugando Aprender los Modos. Ya vamos a ver cómo vamos a usar todo esto en la práctica. Vamos a hacer una entrevista, seguro, con mi compañero Daniel Patanchón, como te decía. También quiero hacer otro video hablando de modos, pero ya hablando de acordes. En el video este que seguro viste, porque es el más popular de mi canal y te lo agradezco muchísimo, decía que siempre vamos a usar los mismos acordes para sacar todas las canciones o la mayoría de ellas, y te habrás dado cuenta que no es así. Que te fuiste a buscar los acordes de tu canción favorita y te encontraste con que tienen otros, que no son los que Maya dijo en el video, en esa tabla. Me engañaste. Bueno, esos son los famosos acordes prestados, borrow chords, o también puede ser que en la canción esté modulando, usando acordes de otra escala. Y para eso es que estuvimos hoy aprendiendo modos, para ver cómo tomar acordes de otra escala y enriquecer la canción, como hacen la mayoría de los buenos compositores. Nos vemos en el próximo video. Dejame en comentarios lo que te pareció este o sobre lo que querés que sigamos investigando y estudiando juntos. Sabes que todo lo que utilizo acá lo podés descargar en mi web mayavasquez.com.ar barra descargas-pdf. Lo encontrás ahí en mi web, muy fácil. O te dejo acá el link. Ahí lo vas a tener en tamaño a 3 para que lo imprimas y te armes Learning Wall. Ahora hice todas las láminas que estaban con fondo blanco porque una persona me lo pidió para poder hacerse un librito de estudio. Así que también lo podés tener de esa manera. Todo gratis en mi web. Nos vemos en el próximo video. Ahora sí, te mando un abrazo y como digo, mi otro canal, buen mate.